Esta convocatoria tiene por objeto poder anunciar públicamente, después de la celebración de la Junta de Portavoces, para dar el orden del día, el pleno que vamos a celebrar el próximo jueves, cuáles son las propuestas que lleva el Grupo Municipal Socialista a esta sesión. Y empiezo por la parte resolutiva, porque sabéis que en el pleno pasado solicitamos que no se quedaran solo y exclusivamente las declaraciones del responsable del INDECO en una comparecencia a petición propia. Entendíamos que la convocatoria de un Consejo Rector extraordinario era imprescindible y innecesario. La intervención que hizo en ese Consejo Rector el presidente del INDECO al Grupo Socialista, y no solo al Grupo Socialista, algunos grupos más le parecieron insuficientes, y es lo que justificaba la solicitud de una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos en el INDECO durante los últimos meses. Una solicitud a la que se ha sumado desde el primer momento Izquierda Unida y en la que estoy convencida que vamos a tener, por lo menos, recorrido y resultado inicial en el próximo pleno del jueves. Y lo digo en primer lugar porque, antes de hablar de las mociones, quiero también incorporarlo como una de las propuestas del Grupo Socialista a este pleno. En segundo lugar, son dos las mociones que presentamos como Grupo Socialista a este pleno. Como ya anunciamos hace algunos días, una irá en defensa de la escuela pública. El pasado miércoles, miles de profesores, junto a padres y madres, hicieron posible llenar las calles y vaciar las aulas en defensa de algo a lo que los socialistas estamos especialmente sensibilizados. Y es la defensa de un servicio público como el de la educación, clave para la igualdad de oportunidades, en defensa de la escuela pública, en defensa de la educación pública y de la educación de calidad. Y en ese sentido, saben que, además, queremos que este ayuntamiento, al igual que el resto de las Administraciones, que tienen competencias compartidas en materia de educación, también asuma su parte de responsabilidad. Por lo que nuestra moción, de lo que hablamos, es que se solicite que se respete, en primer lugar, esa red de centros concertados, que tiene que servir como complemento a la red de centros públicos, y no al contrario. En ese sentido, volver al criterio del decreto de escolarización, con el que veníamos trabajando desde hace ya algunos años, con algunas modificaciones que eran necesarias, pero entendemos que la prioridad tiene que ser la matriculación en los centros públicos, restaurar también el equilibrio y la distribución de los escolares en todos y cada una de las zonas distintas de la ciudad de Córdoba. Y también le vamos a pedir en esta moción un planteamiento que, además, les voy a contar un detalle por el que esta mañana ya, si algo no se había quedado claro, creo que todavía con más rotundidad. Yo creo que hay que exigirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que haga una campaña de promoción y publicidad de la escuela pública. Esa es la que sale de la financiación de la ARCA pública y es en la que deberíamos de tener más empeño. Le cuento esto porque saben que estamos en pleno periodo de matriculación, desde el 1 hasta el 31 de marzo, y me ha llamado muchísimo la atención esta mañana que en algunos medios de comunicación, en radio especialmente, la campaña de promoción y de puesta en valor de la escuela pública la estén haciendo los sindicatos y no lo esté haciendo precisamente el Gobierno de la Junta de Andalucía. Así que vamos a pedir que eso también forme parte de las tareas del Gobierno de la Junta de Andalucía, que eso se traslade también a la ciudad de Córdoba. Así que nuestro compromiso con la escuela pública, con la educación pública, yo creo que ha quedado lo suficientemente patente durante todos estos años. No podemos permitirnos pasar atrás y, desde luego, no vamos a consentir un desmantelamiento de la escuela pública y de la educación que en ella se da. Una segunda moción que va en la línea de uno de los pilares estratégicos que tiene el proyecto socialista para Córdoba y es avanzar en un modelo de desarrollo económico que nos permita generar empleo de calidad. Y les voy a explicar la oportunidad de esta moción y en este momento. Que Córdoba tiene un problema estructural de desempleo y que no nos podemos permitir perder ni una sola oportunidad, creo que es algo que nadie lo duda. Y en esa línea, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2020, dentro del apartado de las políticas activas de empleo, existe una asignación económica de planes de empleo por valor de 651 millones de euros. De esos 651 millones de euros, 159 tienen que ver con constituir planes de empleo, propuestas de trabajo para poder hacer posible que la contratación de los desempleados se haga con cargo a proyectos que presenten los ayuntamientos, las entidades locales. Hemos conocido, además, que ya no solo por el presupuesto aprobado de la Junta de Andalucía para este año, sino que por parte de la Consejería de Empleo se estaba trabajando en esa línea, en la de plantear qué planes de empleo se podían llevar a cabo y que ese planteamiento de trabajo tiene como vigencia y como calendario de trabajo el primer semestre de este año, del 2020. Además de eso, estamos en tiempo para que el Ayuntamiento de Córdoba pueda captar financiación europea gracias a los remanentes que existen del marco comunitario 1420 que está a punto de concluir. Un marco comunitario que en esas partidas podrían justificarse perfectamente en ese complemento con otros ingresos que vinieran desde la Junta de Andalucía para un plan de empleo. Con lo cual, lo que solicitamos es el apoyo del resto de los grupos municipales para que en el ámbito de competencias del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo se elabore un proyecto que tenga que ver con ese plan territorial de empleo que necesita la ciudad de Córdoba, muy parecido y en la línea a lo que otro año y con bastante experiencia se ha trabajado en el Ayuntamiento de Córdoba lo que hemos conocido hasta ahora como los planes empleo. Esas son las dos propuestas de moción y la solicitud, insisto, junto con el Grupo Municipal de Izquierda Unida de constituir una comisión de investigación para que podamos conocer un poquito más sobre los hechos acontecidos en el INDECO durante estos últimos meses. Así que, a partir de aquí, a su entera disposición. ¿Desea tener una sonrisa bella y sana? Clínica Rodas utiliza las técnicas más avanzadas en implantología y cirugía maxilofacial, los mejores médicos cirujanos especialistas en tratamientos dentales y las más cómodas instalaciones. Clínica Rodas, verdaderos especialistas en implantología. El teniente alcalde de Urbanismo y el gerente de la gerencia municipal. El ojo humano tiene más potencial del que piensas. En tu óptica Barilux Ambassador te proponemos una experiencia única de la mano de nuestros profesionales especializados en salud visual y la tecnología más avanzada de Exilor. Ven y descubre un concepto de óptica a la altura de tu mirada. Desafía tu visión en tu óptica Barilux Ambassador.